muchas veces creemos que las redes sociales son lugares hostiles para el evangelio sin embargo un joven ateo se acercó finalmente a jesús y se convirtió al catolicismo gracias a muchos católicos que le escribieron a través de comentarios en su post no sabemos su nombre pero un joven de 19 años narró que a través de la red social reddit que después de varios meses se había finalmente convertido al catolicismo el usuario cuyo nombre se desconoce había comentado hace algunos meses en la misma red social que era ateo pero se sentía llamado a convertirse al catolicismo en un extenso post mencionó que se enfrentaba a la posibilidad de que dios pueda ser real y eso es casi aterrador al mismo tiempo que estimulante de hecho me di cuenta de que realmente quiero que dios exista incluso entonces se animó a confesar su amor por la virgen maría debo enfatizar para los católicos lo cerca que me siento de maría a veces es como si ella me estuviera llamando a mi casa fui bautizado en la iglesia católica su historia movilizó a muchos fieles que le dejaron inspiradores comentarios gracias a los consejos y al acompañamiento de muchos católicos en las redes sociales el joven finalmente dio el paso hacia la conversión definitiva y le dijo sí a nuestro señor jesucristo así lo escribió en este post hace un par de meses hice esta publicación explicando que era un ateo que investigaba el catolicismo bueno supongo que funcionó sé que esto no es importante ni nada pero no tengo muchos amigos católicos y como algunos de ustedes me ayudaron genuinamente en mi última publicación quería compartir hablaré con un sacerdote mañana y voy a confesarme de o gracias muchos usuarios católicos le dieron la bienvenida con calidez y entusiasmo bienvenido a casa amigo dijo un usuario bienvenidos ahora donde quiera que vayas en cualquier parte del mundo tienes una familia católica agregó otro como otro ex ateo que realmente ha estado considerando convertirse en católico que no ha caducado gracias por compartir su historia reconoció otro usuario que también es ex ateo y quiere convertirse al catolicismo por eso hermanos muchas veces hacemos comentarios que son iluminados por el espíritu santo y no sabemos a quién está tocando ese mensaje por eso en las redes sociales también podemos encaminar catequizar e iluminar una persona que tiene dudas o que está alejada de dios así como pasó en este caso dios le abrió el corazón a este joven es un milagro de amor infinito la oveja que se había perdido ha regresado al redil del buen pastor y tú qué mensaje le darías a estos jóvenes alabado sea jesucristo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.